Llenado de la hoja de trabajo La o el delegado de cada organización política llena las hojas de trabajo para el cómputo de sus candidaturas de binomios presidenciales, siguiendo los siguientes pasos. Se escribe la referencia geográfica de la mesa de sufragio. En el escrutinio, se registra el número total de papeletas en el ánfora para la organización política. En el cómputo, se anota un palote, raya, por cada tipo de voto en las líneas punteadas de los cuadrados. Así se completan, de 5 en 5, la cantidad de votos de cada tipo. Votos para cada binomio, votos válidos, votos blancos, votos nulos. Se cuentan los votos y se registra en las casillas de total el número de votos obtenidos por la candidatura del binomio, votos blancos y nulos. En el resumen, se suman los A, votos válidos, B, votos blancos y C, los votos nulos. El resultado se anota en la casilla total votos emitidos. La o el notario y las o los delegados cuidarán que los resultados del cómputo sean copiados correctamente al acta electoral. Se llena la casilla de observaciones con las aclaraciones o enmiendas del resumen. La o el secretario técnico y las o los delegados firman y colocan su huella dactilar al final de la hoja de trabajo. Importante, al finalizar el cómputo, las hojas de trabajo deben ser firmadas por la o el secretario técnico y la o el delegado de las organizaciones políticas presentes en la mesa de sufragio. Con estas firmas, las hojas de trabajo son introducidas en el sobre A de documentos.